En extrañas circunstancias, trabajadores de una fábrica de premoldados cayeron y se lesionaron gravemente. Esto ocurrió ayer en horas de la tarde. Fueron auxiliados de inmediato al Hospital de Traumas, donde se recuperan favorablemente. Los funcionarios se encontraban trabajando dentro de la industria de premoldados, ubicada en el kilómetro 16 de Mondalú, cuando fueron alcanzados por una viga de cemento que cayó por una circunstancia aún desconocida, hiriendo a los trabajadores. Uno se fracturó la pierna mientras que el otro recibió varios golpes. Rápidamente fueron trasladados al Hospital de Traumas, de Ciudad del Este, donde permanecen internados. En un caso de accidente de trabajo, en el interior de una empresa ubicada en el kilómetro 16 de Mondalú, en la empresa Rotesma. Presumente son funcionarios de la empresa que están realizando trabajos de premoldeado, fabricación de hormigón. En un momento dado, se cayó por uno de los funcionarios y tuvieron que ser trasladados en el Hospital de Traumas. ¿Hasta el momento no ha habido nada o no se ha hablado? Según los funcionarios, están leves los accidentados. Son dos personas heridas. Esto es lo que estamos manejando en el momento, estamos investigando. Los trabajadores heridos fueron identificados, como Jorge Ramón Villaverde y Marcos Fernando Segovia. Aparentemente los obreros trabajaban sin las medidas de seguridad. Desde la empresa en cuestión, nadie brindó detalles al respecto. ¡Gracias!